Piñones traseros Piñones traseros y casetes Objetivos Ser capaz de reemplazar un piñón trasero o casete Herramientas necesarias Extractor de piñón trasero Extractor de casete Llave de cadena Llave ajustable Partes a identificar Piñón trasero Casete o conjunto de piñones Anillo de cierre de casete Buje libre Roscas de buje Paso 1 Desinstala el piñón trasero La mayoría de los piñones traseros Usan una herramienta estándar Pero hay muchos tipos de piñones traseros Y herramientas para estos Antes que se requiera Quitar el piñón trasero Se debe comprobar que el extractor que tiene Sea de la medida correcta Y se ajuste Para evitar que resbale O dañe el piñón trasero Si estás preocupado de que la herramienta se resbale Puedes poner otra vez la tuerca del eje O el cierre rápido que removiste Pero sin apretar Ahora Puedes usar una llave ajustable Para quitar el piñón trasero Girando la llave en sentido contrario De las manecillas del reloj Probablemente Tomará mucha fuerza aflojarlo Si tienes acceso a un tornillo de banco Sería una mejor opción En vez de usar una llave Paso 2 Reinstala el piñón trasero Una vez que el piñón trasero fue desinstalado Puedes limpiar y engrasar las roscas del buje Y del piñón trasero nuevo Simplemente Enroscar el piñón trasero Y use el extractor O una llave de cadena Para apretar Paso 3 Desinstala el cassette Puedes diferenciar Un cassette Y un piñón trasero Porque el cassette Tendrá un anillo de cierre Para quitar el cassette Necesitarás quitar el cierre rápido E insertar un extractor de cassette En el anillo de cierre Pon la llave de cadena En cualquiera de los piñones superiores Y use una llave ajustable Para girar el extractor En sentido contrario De las manecillas del reloj Para quitar el anillo de cierre En comparación del piñón trasero El cassette viene en partes Así que asegúrate de organizar los piñones Y espaciadores en el orden que los fuiste quitando Paso 4 Reinstala el cassette Después de limpiar Y antes de reemplazar el cassette Engrasa la buje libre Notarás que la buje libre Y los piñones de cassette Tienen estrías Con un espacio más grande que los demás Cuando instalas el cassette nuevo Asegúrate de alinear Los espacios grandes del cassette Y buje libre Y reensambla los piñones En el orden que estaban puestos Engrasa el anillo de cierre E instálalo Usa el extractor de cassette Y una llave ajustable Para apretar todo Y le agregué planos F parole Un par de Y un poco más grande que ni una guapa Gracias por ver el video.